...de independencia de diferentes países que han logrado una justicia a tono con estas épocas de grandes cambios. La justicia de Costa Rica, la justicia de Uruguay, que sean una guía, un ejemplo para que logremos unas cortes que tengan ese nivel y esa calidad. Y para eso necesitamos que los mejores de los 97 mil abogados del país vayan a postular. Que no sean los que no tienen otra cosa que hacer, los desempleados, los que no tienen oportunidades de ocupar otro cargo, que vayan a ser candidatos a magistrados o consejeros. Los mejores deben ir. Y para eso necesitamos un buen reglamento y un compromiso de la clase política de elegir imparcialmente. Y luego el pueblo boliviano votando y dándole el blindaje a nuestro sistema de elección de jueces para garantizarnos una nueva justicia. No vamos a cesar en este esfuerzo lo más pronto posible. No le puedo decir si es mañana, si es en un mes o si va a ser en agosto. Yo lo que debo decirles es que tiene que ser lo más pronto posible y depende de la asamblea legislativa y luego del órgano electoral. Sin embargo, ministro, en nueve meses no han ido de acuerdo, no han podido ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué nos puede llevar a pensar de que se van a poner de acuerdo ahora sí? Mire, en tres años no se han puesto de acuerdo para elegir vocales en el Tribunal del Beni. El Tribunal Electoral del Beni está con un solo vocal, el delegado del presidente, por tres años. La asamblea legislativa en todo este tiempo no ha logrado ponerse de acuerdo para elegir esos vocales. No tenemos elección del Contralor. La Contralora General del Estado ha tenido que ser nombrada por decreto supremo porque tenía que llevarse adelante un proceso por dos tercios de votos. Le puedo poner ejemplos que refuercen su pregunta, pero nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Nosotros tenemos que ir a dialogar, tenemos que seguir insistiendo, llamando permanentemente junto a nuestro vicepresidente y al presidente, buscando el consenso necesario para que se den las elecciones judiciales. La única manera de respetar nuestra Constitución es con la preselección, por dos tercios, usted ha dicho un elemento fundamental. Una vez que tengamos el reglamento necesitamos postulantes. Ustedes cubren esta área. ¿Recuerdan cuántos candidatos había en las convocatorias que han terminado por recursos constitucionales? Eran muy pocos. Para ocupar 26 cargos no era una cantidad suficiente. Entonces, un segundo elemento, que sea creíble el proceso. Que los bolivianos, los abogados, los administradores que puedan ir a ocupar estos cargos, que tengan la claridad, la certidumbre que esto no va a ser un cuoteo político, que esto va a ser en serio. Y el último elemento que usted plantea. Después de todo esto, compatibilizar con el órgano electoral. Yo no voy a hablar por el doctor Hacento Eiffel, ni por el vocal Tawichi. Ellos tienen que responderles a ustedes cómo van a compatibilizar el calendario electoral con temas tan relevantes como los escaños, la primaria, la elección del 2025. ¿Dónde entra la elección judicial y dónde entra en ese calendario la ubicación de este acto electoral tan importante? Dependerá de cuán rápido el Parlamento se ponga de acuerdo en un reglamento constitucional y cómo llevemos el proceso. Pero definitivamente no es el órgano ejecutivo. Le quiero resaltar eso. Es la Asamblea que tiene en este momento el problema en sus manos y luego el órgano electoral. Lo único que nosotros vamos a garantizar, y el ministro de Economía lo ha dicho ya, es el presupuesto suficiente. Son más de 184 millones de bolivianos necesarios para llevar adelante la elección judicial. Y eso es el aporte que el órgano ejecutivo tiene que garantizar y que ya lo ha hecho. Ministro, si me permite, para la siguiente semana se tienen previsto movilizaciones masivas en Sucre. Y el expresidente Evo Morales esta mañana en su radio indicó que el gobierno estaría ya tomando la determinación de militarizar Sucre y también escapar. ¿Qué criterio le merece esto? Mire, una persona que miente sistemáticamente, que no dice la verdad y que solo piensa en él mismo, no merece mayor respuesta. Nuestra posición sobre Evo Morales es que solamente miente en su programa, no dice ninguna verdad. Permanentemente me acusa a mí de que estoy litigando, que soy parte de un estudio de abogados. Yo he renunciado al estudio hace tres años, nunca he podido demostrar lo contrario. Dice que estoy llevando juicios como ministro de justicia, nunca muestra esos juicios. Es un mentiroso. Una mentira no puede ser contestada sino en esos términos. Evo Morales solo miente. Y en su programa del día de hoy y todos los domingos, ya tiene que estar consciente el pueblo oriano. Solo miente, solo desinforma y solo piensa en él mismo. Es lo único que le puedo responder. No hay ningún intento de militarización en todos esos ministros. La constitución señala que cualquier intervención de las Fuerzas Armadas tiene que realizarse en el marco de la ley y por lo tanto eso queda absolutamente descartado. Uno diría que después de 14 años sabe las reglas del derecho. Parece que no es así. Ministro, por favor. Igual el expresidente, Rodríguez, con ustedes, ha manifestado con relación al tema de la justicia. Lo menciona usted y le dice que no acata, no honra la constitución, no indica por el tema de los magistrados y decirle que ellos están justamente, correctamente prorrogados. ¿Cómo le podría responder? Artículo 203 de la constitución. Artículo 203 de la constitución. Las sentencias constitucionales son definitivas, son vinculantes y no admiten ningún recurso ulterior. Claramente no vamos a debatir en aspectos que son absolutamente jurídicos y ya tienen un consenso universal. No puede suspenderse la justicia. Si lo que quieren Alarcón, Rodríguez Belcé y otros actores políticos es seguir en la lógica de sortearse los cargos judiciales, como lo han dicho en sus proyectos de ley, o quieren planchas, o quieren cuoteo, o quieren ser vicepresidente de algún candidato que no puede ir a las elecciones porque ya está inhabilitado, que sigan con su criterio político, pero de jurídico eso no tiene nada. En este momento la situación es clara. Artículo 203 de la constitución, los invito a leerlo. Las sentencias constitucionales son definitivas, causan Estado, no admiten recurso ulterior y no pueden ser llevadas a procesamiento en ninguna vía. Artículo 203 de la constitución, no puede haber reelección en Bolivia, Debo Morales, Aguilera debe asumir como gobernador y Andrónico no puede convocar a sesiones en receso. El tribunal ha hablado y es la última palabra, artículo 203 de la constitución. Entonces para usted, ministro, el TCP sí está honrando la constitución. Totalmente. La declaración constitucional 49-2023 ha llenado un vacío y una situación creada por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa debió habernos garantizado junto al electoral tener personas que tengan condición de preseleccionados y elegidos por voto el 31 de diciembre del año pasado. No lo ha hecho la Asamblea Legislativa, no lo ha hecho el tribunal electoral y el tribunal constitucional como máximo intérprete de la constitución emitió la declaración 49-2023 y ha señalado cuál es el respeto que debe haber a la constitución en este caso. El respeto a la constitución es contundente y claro. Solamente pueden ser reemplazados los actuales funcionarios, magistrados y consejeros por personas que tengan la misma investidura que ellos, preseleccionados por dos tercios y elegidos por el voto. Lo demás es inconstitucional. Es inconstitucional un decreto, es inconstitucional una ley corta, es inconstitucional llamar suplentes y es inconstitucional hacer en un cabildo ternas. Todo es inconstitucional desde la perspectiva de la 49-2023. La única salida para volver al cauce constitucional es la preselección y la elección de voto popular. Lo demás es inconstitucional y no lo dice el ministro de Justicia, lo dice la sentencia constitucional, la constitución y el artículo 203. Ministro, ¿acaso el autoprorrogarse no es inconstitucional? No, porque le repito y le reitero la argumentación que he realizado hace unos segundos. Pero ellos tienen mandatos solamente por seis años. La constitución señala claramente que cuando existe un vacío normativo como este, tiene que resolverlo el tribunal constitucional. El tribunal constitucional ha determinado en la declaración 49-2023 que la única forma de sustituir a una autoridad es con la declaración, perdón, es con la preselección por dos tercios de votos y el voto popular. La pregunta legal que usted plantea es la que tiene muchos actores políticos. ¿Debemos suspender la justicia? ¿Debemos dejar que ocho mil familias que están esperando sentencias en el constitucional y todos los bolivianos no tengamos justicia hasta que se pongan de acuerdo los políticos como usted mismo dice que no se ponen de acuerdo? ¿La solución para usted constitucional es que se suspenda la justicia, que entre en la congeladora y que no haya justicia en Bolivia? Es una situación constitucional que debe resolver alguien. No el ejecutivo, no el legislativo, no el electoral, el tribunal constitucional. Y el tribunal constitucional ha hablado mediante una declaración. Frente a una situación compleja y a un vacío que existía en la constitución cuando la asamblea no hace su trabajo, ha respondido el órgano que debería responder el tribunal. Y en una declaración dijo, solamente va a cesar la justicia y se va a suspender y vamos a retomar el cauce con la elección de voto popular de los ciudadanos. Esa es la respuesta. La ha dicho el tribunal constitucional. No la dijo el presidente por un decreto ni la asamblea por una ley. Ha hablado el máximo intérprete de la constitución. Ese es el sentido jurídico de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no estamos en una discusión de si tenían seis años o cinco años o siete años. Estamos hablando de que sólo se los puede sustituir por personas con la misma calidad de ellos. Preseleccionados por dos tercios y elegidos por el voto. En tanto no haya personas con esas condiciones, ellos deben prorrogar su mandato hasta que vengan esas personas. Por ese motivo es urgente que la asamblea preseleccione, el electoral haga elecciones y los bolivianos tengamos nuevos jueces. Esa es la respuesta. Porque la respuesta contraria de congelar, de suspender, de cerrar los tribunales es contraria a la convención y a la constitución. Ministro, por favor, sé que usted habló el viernes sobre este tema, de esta denuncia que realizó el diputado Héctor Arce contra usted y contra otros dos magistrados del TCP. ¿Pero qué ve usted detrás o qué afanes hay detrás de esta denuncia que realizó el diputado? Habrá que preguntarle al diputado. En general, él permanentemente realiza acusaciones y denuncias falsas. Lamentablemente, como lo he dicho más de una vez, los diputados tienen derecho a mentir. Está garantizado por la misma constitución. Los diputados cuando hablan son inmunes. Ninguna de las calumnias y difamaciones que realiza Héctor Arce puede ser objeto de acciones. Salvo el caso que insistan en las acusaciones y denuncias falsas, como lo está haciendo él, ante la fiscalía. Él está presentando una serie de acciones. Contra mí no ha presentado ninguna todavía. Sí contra el vocero, contra la ministra Prada y la viceministra de Comunicación. Y seguramente cuando en el ámbito de la justicia se descarten esas acciones porque son mentiras, todas son mentiras de Héctor Arce, va a tener que responder él también ante la justicia. Porque quien acusa y denuncia falsamente en tribunales ya no está actuando en la función de diputado fiscalizador. Está cometiendo un delito. Héctor Arce está cometiendo delitos permanentemente y va a tener que responder ante la justicia. Mientras tanto, hasta que termine el debido proceso y esos litigios, él tiene derecho a mentir porque solamente está ejerciendo fielmente durante todo este tiempo y todo este año su derecho a mentir. A ser irresponsable como diputado y a nunca argumentar desde la verdad, desde la realidad y desde los argumentos que puedan ser necesarios. Yo de verdad creo que vale la pena llevar adelante estas denuncias en el ámbito de un debido proceso ante los tribunales y lo estamos haciendo de esa manera. Ministro, también en ese tema el señor Evo Morales indicaba o se podría hacer una auditoría justamente a la Sala Cuarta con respecto justamente a estos temas que han sobresalido estos últimos días. ¿Se puede descartar realizar una auditoría con entidades internacionales? Totalmente, totalmente. El 203 de la Constitución. No admiten recurso ulterior. Una sentencia constitucional no puede ser revisada. Y Evo Morales lo decía. ¿Recuerda el 84 de 2017? El derecho humano a ser reelegido. Nadie puede ir en contra. Ni el tribunal electoral, ni siquiera un referéndum, ni siquiera el 21F. La crisis política queda desatado por pensar en él mismo. El valor que le daba a las sentencias constitucionales. Sería interesante y ahí habría que ver quién lo hace de hacer una auditoría al 84 de 2017 también. Bien, no es posible. Estoy ironizando. No se puede revisar una sentencia constitucional. Ningún Estado soberano va a admitir que otra instancia, y no existe en el mundo, pueda hacer una auditoría a las sentencias de su máxima instancia. Es increíble cómo hay personas que no han leído la Constitución que han jurado defender. El 203 de la Constitución debería ser materia obligatoria para muchos actores políticos. Muchísimas gracias, compañeros.